¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda 7.3. Iniciémosles, bueno, contándoles que el Ministerio de Cultura y la Embajada de Suiza en el Perú han firmado un acuerdo, esto pues con el objetivo de impedir la salida de bienes culturales de forma ilícita de nuestro país. Veamos. Perú y Suiza firmaron un acuerdo para impedir el tráfico ilícito de bienes culturales. Es el primer convenio que se firma con un país europeo después de años de negociaciones. Es muy importante porque imaginamos que esto nos dará la posibilidad de firmar con otros países con quienes no tenemos este convenio firmado y donde sí, efectivamente, hay tráfico ilícito de bienes culturales. Esto abre un camino. Abre un camino. Suiza se porta nuevamente con el Perú de una manera impecable. Ya en el pasado Suiza ha ayudado al Perú, digamos, en temas anticorrupción y es un gran aliado en el Perú. Feliz poder firmar hoy con la señora Ministra de Cultura este convenio, que es también un poco el marco legal por lo que es una cooperación siempre más importante que es el intercambio de bienes culturales. Y si no hay protección de bienes culturales, tampoco es posible fomentar el intercambio cultural de bienes culturales. Y esto para también garantizar, también regalar a las futuras generaciones el patrimonio tremendo que cada país tiene. Este acuerdo señala que los bienes arqueológicos contenidos en una lista detallada no podrán ingresar al territorio de la otra parte si carecen de documentación que pruebe su salida autorizada del país de origen. La Ministra de Cultura manifestó que en los últimos años el Perú ha recuperado alrededor de 10.000 piezas arqueológicas y que éstas se expondrán en la Semana de la Cultura, denominado Bienvenido Perú, que se llevará a cabo del 18 al 24 de julio. Van a estar todas expuestas en la Torre Cuela, donde tendremos también una exposición de todo el vestuario del elenco de folclor que se ha presentado en los últimos tres años y estará presente Rurak Maki, que es nuestra feria con 100 colectivos de artesanos venidos de todo el Perú. Este 19 de julio el Ministerio de Cultura, en la conferencia Tecnología para la Arqueología, dará a conocer las evidencias encontradas en sitios arqueológicos que aún no se conocían en su totalidad en la zona del Parque Nacional Río Aviseo. Bueno, 10.000 piezas recuperadas que se van a poder ver en esta exposición de regreso al Perú, en el Salón Cuelap, ¿no?, en el Ministerio de Cultura. Y les contamos que en Pachacamac restauran el retablo colonial y que combina estilo barroco y neoclásico. El ingeniero encargado de este proyecto cuenta que se han tenido que rehacer varias partes. La Iglesia Santísimo Salvador del Distrito de Pachacamac conserva un retablo colonial cuya fecha de creación no está documentada. La estructura, cuya altura es como la de un edificio de tres pisos, estaba deteriorada y a punto de colapsar. Ante esta situación, el padre Antonio Bonet, párroco del lugar, encargó su restauración al ingeniero Manuel Palma. El resultado final será presentado en octubre. Este retablo está dedicado a la Virgen del Rosario y al Santísimo Salvador, patrono del pueblo de Pachacamac. En esta estructura, mayormente hecha el cedro americano y maderas españolas con aplicaciones de pan de oro, se combinan dos estilos, el barroco y el neoclásico. Lourdes Herrera, parte del equipo de restauración, explica que restaurar las partes barrocas del retablo es lo más exigente. La filigrana de las columnas demanda más tiempo para evitar desperdiciar el pan de oro importado de Italia, que se aplica para recuperar el esplendor pasado. El ingeniero cuenta que se han tenido que rehacer varias partes, por ejemplo, se habían perdido los rostros de algunas decenas de ángeles. Cada columna está hecha originalmente de una pieza de madera, luego por cuestiones de conservación se han aplicado contados añadidos. La UNICEF saludó al gobierno peruano por la reciente aprobación de la política sectorial de educación intercultural y educación bilingüe. Y el Plan Nacional de Educación, además, bueno, este plan, ¿no? La representante del UNICEF en Perú, María Luisa Fornara, destacó que con estas medidas el Estado peruano deja sentadas las bases para consolidar la educación intercultural bilingüe en el país. Y el Ministerio de Educación aprobó la política sectorial de educación intercultural como principal instrumento orientador para la aplicación de planes, programas y proyectos educativos en esta materia. Bien, ahora vamos con teatro. Unos 80 artistas presentan 25 espectáculos que incluyen teatro, danza, música, en microteatro por orgullo. Y entre ellos destacan actores como Enrica Victoria y Claudia Dahmer. Veamos de qué se trata esta próxima temporada de microteatro. Los mejores exponentes de la improvisación toman por asalto las salas de microteatro para presentar 25 espectáculos con diferentes historias. Actores de la talla de Enrique Victoria, Claudia Dahmer, Pachi Valle Riestra, acompañados de jóvenes talentos, tratarán diversas temáticas como la carta, obra que refleja el amor entre personas de la tercera edad, que muchas veces es cuestionado por la sociedad. En la temporada microteatro por orgullo, la participación del público es clave para el desarrollo de los temas. Además, a través de las historias, los actores explican en qué consiste la improvisación. Le pedimos al público un libro, yo leo el primer párrafo o algunas líneas, y ellos a partir de esa información terminan de escribir la historia. Y lo divertido y lo particular del género es que también utilizamos cosas fantásticas, telas, algunas varas y sobre todo sombras. Entonces ahí jugamos con un género como cuentacuentos y envolvemos al público. Y juntos estamos haciendo la obra, la micro obra, Cerebro. Es la deconstrucción de una improvisación. ¿Qué es una deconstrucción? Es como ver qué hay adentro de una improvisación. ¿Qué es lo que piensa el cerebro de un improvisador? ¿A dónde va? ¿Qué decisiones toma? Y el público se va a ir enterando de cómo el improvisador va armando la historia frente a sus ojos. Cada noche se presentarán cinco funciones y el público podrá ingresar las veces que quiera. Así lo señala el productor y artífice de este proyecto riquitoso. Eso es una locura. Esto salió un día, más locos son ellos por haberme dicho sí. Les dije hoy, ¿se puede? ¿Hace cuántas semanas? ¿Tres? Sí, más o menos. Hace tres semanas salió esa locura y bueno, ya está. Todos los jueves a las once de la noche se llama Jueves de Microimpro. Son veinticinco estrenos por jueves porque cada función de impro es un estreno porque es diferente. Bueno, invitamos a todos los de Agenda Cultural 7.3 a venir a esta temporada del microteatro, que es la temporada por orgullo. Hay muchas obras de teatro, entre estas estoy presentando yo una que se titula Yo. Es una obra de danza con un maravilloso elenco. Está Pedro Ibáñez, Mariana Espinosa, Adriana Albán y Raúl Romero. Vengan, tienen cinco semanas pero el tiempo vuela, así que no lo dejen para el último día. Así que ya sabe, separe un espacio en su agenda y forme parte de la historia que prefieras. Bueno, el microteatro en Barranco, al costado del puente de los suspiros, Girón, Batallón, Ayacucha. Ahí está la casa del microteatro que cada vez tiene más propuestas, tiene propuestas para niños además. Y esta que es una propuesta de danza, impro, música y obvio está teatro con actores de la talla como Enrique Victoria. Sin duda, espectáculos de primera calidad y en tiempo muy corto, son 15 minutos que dura cada obra. Ahora vamos con música. La criolla Cecilia Bracamonte rinde homenaje a la cantante cubana Olga Guillot con Alma de Bolero, que es su más reciente producción discográfica. La destacada cantante Cecilia Bracamonte rinde homenaje a la cubana Olga Guillot a través de su más reciente producción discográfica con Alma de Bolero. La selección de 10 temas que componen con Alma de Bolero se hizo con mucho cuidado. Creo que este CD trae gratos recuerdos, vivencias, encuentros y desencuentros. Queríamos hacer un disco con mucha carga emotiva, sostiene Cecilia. Cecilia cuenta con el acompañamiento de músicos de fama mundial, como Alex Acuña, Ramón Estagnaro, Abraham Laboriel, el ganador del Grammy Randy Walma, John Robinson, Luis Conde, entre otros. El resultado de esta producción discográfica es simplemente impresionante. Para los coros se convocó a Leila Holly, artista peruana que ha trabajado con Luis Miguel, al mexicano Carlos Murgia y a Philip Ingram, un coro de lujo. Las cuerdas se grabaron en Turín, Italia, bajo la dirección de Piero Calero y la mezcla fue hecha por Mauricio Guerrero. Con Alma de Bolero es el mejor regalo por fiestas patrias que nos ofrece la gran Cecilia Bracamonte. Bueno, un regalo para fiestas patrias de la gran Cecilia Bracamonte. Y el día de hoy se conmemora 112 aniversario del natalicio de el gran P Pablo Meruda, poeta chileno, premio Nobel de Literatura y reconocido por obras como 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es considerado entre los más influyentes artistas de su siglo, el gran poeta del siglo XX, en cualquier idioma, según Gabriel García Márquez. Y en 1943 Neruda visitó Machu Picchu, viaje donde surgió el célebre poema Alturas en Machu Picchu, ¿no? Neruda también fue un activista político, senador, miembro del Comité Central de Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver la agenda 7. Nos vemos mañana con más información. Adiós. Gracias.